hola amigos gracias por seguirnos en este nuevo vídeo hoy hablaremos acerca de ese panel es un manual de usuario básico donde conocerás todo acerca de las opciones que te ofrece este poderoso panel de control de tu cuenta de hosting recuerda suscribirte a nuestro canal traemos un vídeo semanal que te podrá ayudar a configurar o alguna recomendación de tu hosting wordpress correo corporativo o algún detalle de paneles de control no muy bien lo primero que se necesita para iniciar a acceder a tu cuenta de hosting es el usuario y contraseña para eso te han enviado a tu correo electrónico con el cual adquiriste el paquete entonces te pedimos que revises tu correo electrónico y te dará habrán dado un panel de acceso un usuario y contraseña con la extensión cpanel para este ejemplo nosotros utilizaremos en nuestro dominio de prueba a bilweb.xyz slash panel igual tú podrías ingresar con el nombre de tu dominio puntocom la valla quebrada cpanel nos va a cargar lo va a redireccionar a una a un puerto seguro está conectando para esto ya debemos tener nuestro usuario y contraseña que nos enviaron en el correo electrónico ya con nuestro usuario y contraseña le damos en ingresar iniciar sesión y ya estamos dentro de nuestro panel de hosting con cpanel con este panel podrás tener bastantes opciones completas para manejar tanto tu dominio como las cuentas de correo electrónico los archivos las bases de datos los dominios algunas métricas de estadísticas algunas opciones de seguridad para mejorar la seguridad de tu mismo sitio algunas opciones de software quiere decir que ya vienen instaladas muchas opciones como wordpress que más del 39% de los sitios web de internet ya está en wordpress entonces ya puedes desplegar un sitio web en minutos lo mismo tenemos aquí opciones avanzadas como realizar trabajos en chrome monitor realizar dns pero esto ya puedes dejarlo a tu programador lo que nos interesa en este manual es conocer de forma básica las opciones más importantes acerca de nuestro cpanel en preferencias veremos lo que es cambiarle la contraseña a nuestro cpanel muchas veces no recordamos la contraseña o nos la pusieron muy difícil entonces podemos cambiarla a una contraseña que nosotros recordemos siempre y cuando cumpla con las medidas de seguridad de que vele la seguridad de tu sitio mismo y que no puedan acceder a con una contraseña fácil no también tenemos la opción de aplicaciones donde tú puedes instalar wordpress es otra opción similar y un instalador de varias aplicaciones aquí tenemos yo en la en varios websites varios sistemas que te permitirán tener una tienda pero tenemos un vídeo un apartado completo acerca de softáculos que puedes verlo también en nuestros vídeos muy bien iniciamos por la parte que más nos interesa entonces vemos estas opciones correo electrónico dentro de esta sección podemos crear cuentas de correo electrónico crear reenviadores crear un enrutamiento para todo el sitio para todo el dominio autocontestadores una dirección por defecto que si bien no existe juan arroba a bilweb punto xyz igual ingrese a la cuenta por defecto arroba a bilweb punto xyz listas de correo listas para que podamos enviar una notificación a todos monitorizar el envío si se ha estado enviando correctamente a los correos un filtro de correos global filtros de correos electrónicos en general y verla el correcto envío de los correos si es que hay alguna falla en el servidor podemos revisar desde esta opción podemos importar direcciones de correos electrónicos si es que lo hemos estado manejando en otro servidor o en otro manejador de correos así mismo algunos filtros spam que podemos ir agregando para ir bloqueando el spam ver el cifrado que tiene nuestro correo electrónico tener esta opción para atrapar el spam aceptar o no los correos que nos envían así mismo configurar una lista grey list que es también una opción anti spam calendarios y contactos que puedes tenerlo y ver cuánto de espacio estás utilizando el disco para ver si es que necesitas limpiar o necesitas necesitas más almacenamiento no entonces ingresamos a las cuentas de correo hacemos clic vemos que tenemos una cuenta creada podemos eliminarla eliminar cuentas se va a eliminar todo ok podemos crear una nueva cuenta de correo prueba prueba le generamos una contraseña automática o podemos agregarle una que nosotros designemos y crear se está creando la cuenta de correo electrónica para poder acceder al web mail lo único que tenemos que hacer es ingresar nuevamente y entonces vamos a hacer la prueba nos está cargando nuestro panel de control y la contraseña que le asignamos al web punto com guión nos ingresa por primera vez nos va a dar algunas opciones como abrir directamente el web mail podemos hacer esto configurar configurar aquí también ya nos tiene todas las opciones de configuración y podemos descargar ya configuraciones automáticas para iphone o teléfonos android y aquí hay una opción importante configurar cliente de correo que es como debe estar configurado en el outlook también tenemos otro vídeo puedes buscarlo en nuestro canal donde te ayudará a configurarlo en tu dispositivo outlook entonces vemos el nombre de correo la contraseña que le asignamos el servidor entrante el servidor saliente los puertos si es que queremos utilizar IMAP para que sincronice todos los correos dentro del servidor o POP3 para descargar los correos a nuestro computador y el servidor de salida con el puerto 465 y esto el servidor de salida y se quieren y entrante requiere autenticación esto es importante porque en la opción del outlook existe para tiquear y para que funcione correctamente después nos ingresamos al webmail retrocedemos y abrir el webmail y ya tenemos nuestra propia plataforma donde podemos recibir correos y enviar correos como lo es hotmail o gmail pero esta vez sin publicidad ya de una forma corporativa con mayor seguridad y opciones que más avanzadas entonces cerramos esto ya tenemos ya sabemos cómo crear cuentas de correo electrónico nos vamos a enviadores en enviadores en enviadores podemos agregar un enviador cada que alguien me escriba de info a bilweb que llegue a mi correo de prueba entonces toda persona que escriba a info a bilweb punto xyz le va a llegar automáticamente le va a reenviar una prueba al correo prueba a bilweb punto xyz agregamos el enviador y todos los correos electrónicos enviados a info se copiarán a prueba ya sabemos cómo utilizar los enviadores enrutar el correo es prácticamente de llevar de un correo al otro no es una opción que necesitemos utilizarla ya que no manejamos varios dominios entonces simplemente nos vamos atrás esto en caso de que manejemos varios dominios y queramos enrutar del dominio a bilweb.xyz al dominio a bilweb2.com por ejemplo tener autocontestadores esto nos sirve en caso de tener un sitio web que nos envíen correos a info a bilweb.xyz y nosotros podamos responder de forma automática gracias por escribirnos te responderemos pronto entonces se va generando un autocontestador no esto puede ser contraproducente si es que tienes varios correos o te llega spam y enviarías una respuesta automática que perjudicaría al mismo servidor a la credibilidad de servidor porque lo que estarías haciendo es responder a un correo spam y que no se recomienda luego tenemos esta opción de listas de correo que es donde puedes crear una lista de noticias por ejemplo le asignas una contraseña y puede ser una lista pública o privada vamos a generar una contraseña para estar más seguros y puede ser una lista privada se ha creado nuestra lista noticias a bilweb.xyz y dentro de esta lista se puede ir agregando más usuarios esto nos va a permitir que cada que escribamos a noticias arroba a bilweb.xyz puede enviar a muchas más personas esto es precisamente como es que funciona una lista de correos no vemos aquí delegación y vemos a quien queremos que llegue los usuarios disponibles que tenemos en este momento solamente son prueba a bilweb.xyz creo que nos estábamos olvidando de esta opción de dirección por defecto muchas empresas quieren tener el control completo de los correos aunque puede ser tedioso porque puede llegarte bastante spam esta dirección por defecto es un correo que te llegaría todos los mensajes rechazados o los mensajes spam o los mensajes que no existan los correos dentro del servidor igual llegaría un email al correo por defecto entonces aquí podríamos crear con la configuración actual y que es lo que sería borrar el correo electrónico enviar el correo electrónico enlazar a una ruta descartar bueno no se habilita normalmente este correo por defecto es por eso que solamente en casos extraordinarios quizás puedas puede hacerte de ayuda pero nosotros recomendamos no habilitarlo no es necesario es mejor dejar que los correos que no existan les llegue un mensaje de rebote de que en el servidor no existe este correo de tal forma mantenemos el sitio web o el servidor ordenado con correos de que que si tiene en la en su base de datos del sistema ahora vemos la opción de monitorizar el envío muchas veces en servidores grandes o en websites con bastantes correos y bastante tráfico de correos necesitamos saber si existe algún problema si existe fallos si se han enviado correctamente algunos correos y mostrar el progreso de otros envíos y mostrar los emails aplazados quiere decir que están en espera entonces aquí si tenemos algunos mensajes de prueba que nos han enviado correctamente desde donde se ha enviado la fecha la hora puntuación de correo anti spam no el destinatario y ha sido aceptado correctamente y aquí podemos tener un detalle más avanzado acerca del servidor la tecnología que se utiliza el servidor local la ip entonces esta es una herramienta recién integrada dentro de ese panel que te va a ayudar muy bien para hacer el seguimiento de los correos enviados y recibidos sobre todo cuando las personas te dicen que se ha enviado y puedes monitorizar o cuando dicen que no les ha llegado y puedes monitorizar que si es cierto o no bueno aquí tenemos filtros de correo electrónico global otra opción que es para prevenir algún algún spam que pueda estar llegándote no si desde un correo que contiene por ejemplo la palabra mallas está te invaden los correos que esté hablando acerca de mallas de construcción que sé un ejemplo por decir algo no entonces que se borre el mensaje de forma automática o si hay un correo desde un dominio que ya tú conoces que de quién es es igual a el nombre de dominio empresa spam.com que se borre de forma automática entonces esto va a bloquearte muchos correos spam y es una opción recomendada siempre y cuando tengas parámetros fijos que quieras agregarla porque puede afectar si alguien en verdad quiere escribirte de algún tema y está con un filtro global entonces ninguno de los usuarios va a recibirlo pero existe filtros de correo electrónico en esta opción es decir específicamente para el correo de prueba podemos agregar un filtro entonces sólo hay si bloqueamos la palabra facturas y es un correo técnico entonces si le vendría bien porque puede bloquear el spam pero debemos manejar con mucho cuidado estos filtros y pedir al soporte técnico o asistencia para que nos ayude a bloquear el spam esta opción de email es precisamente para ver si es que está configurado correctamente nuestro servidor esto nos va a mostrar alguna falla en caso que sea así y nos va a dar la opción de repararlo para que se configura adecuadamente y podamos recibir y enviar correos con normalidad tenemos la opción de importador de direcciones podemos agregar cuentas de correo de forma automática de enviadores de la misma forma entonces tenemos aquí una opción que nos puede ahorrar tiempo a la hora de activar una cuenta de hosting y tengamos bastantes correos electrónicos que importar o crearlos tenemos más filtros anti spam la verdad el spam, el tráfico de internet por el spam es bastante tenemos varios monitores pero aún así es necesario ir configurándolos aún más aquí tenemos una opción deshabilitada por dar el spam de forma automática muchas veces se puede confundir algún correo fidedigno con spam entonces esto viene deshabilitado pero si tú crees que manejas una lista de correos bien seleccionada que tus contactos están en la lista correcta que están en la bandeja de entrada entonces puedes eliminar esto y evitar bastantes spam de forma automática también hay algunas opciones avanzadas pero recomendamos pedir a tu asistente técnico del hosting que te ayude a configurarlo adecuadamente esto para evitar problemas en que te llegue bueno la siguiente opción es del cifrado de correo electrónico actualmente es una tendencia de que los correos se manden de forma cifrada si bien lo hace a través de puertos SSL nuestros servidores en avilweb.com existe otra forma de cifrarla aún más quiere decir veamos la descripción GNUPG es una combinación de codificación disponible de manera pública que se usa enfoque de clave pública con GNUPG los mensajes se decodifican con una clave pública sin embargo solo pueden descifrar con una clave privada que conserva el destinatario deseado del mensaje que es lo que nos quiere decir generamos una clave pública para nuestros correos podemos generarle una contraseña y cuánto va a durar esta clave pública la generamos un año o no expira no se está generando la clave como bien nos indica se está generando la clave esto puede demorar unos minutos una vez generada la clave privada tú puedes enviarla a aquellas personas o en empresas que quieras que reciban solo el correo cifrado entonces ya importas la clave que solamente aquellas personas que tengan la clave privada van a poder leer los correos entonces esto le aumenta un poco más de seguridad a todos los datos enviados a través de internet pero no está muy popular en estos momentos esta opción todo se envía cifrado pero todavía no con claves públicas o privadas bueno parece que va a tomar un poco más de tiempo entonces regresamos cerramos esta otra pestaña vamos al box trapper que prácticamente es una trampa como se dice una caja trampa que todos los correos que lleguen a prueba si estuviese habilitado desde luego a prueba arroba a bilbo punto xyz necesiten verificar necesiten hacer un clic en un link que les envíe el servidor para que pueda llegar aquí el correo entonces esta opción no es usada tampoco pero si tú tienes un servidor o una recepción de muchos correos entonces puedes habilitarlo y puedes realizar algunos ajustes y algunas listas de reenvío o algunas listas blancas que puedan recibir de forma automática o listas negras y cualquier persona que te escriba tu correo va a necesitar verificar a través de un link si es un correo fidedigno entonces esta opción puedes habilitarla o no va a depender del flujo de correos que tengas tenemos otra opción del grey listing que funciona prácticamente de una forma similar como lo teníamos configurado el box trapper anterior ya viene configurado encendido podemos apagarlo y nos va a proteger de la igual forma que el box trapper entonces es una opción que puedes habilitarla y tiene las mismas características tenemos otra opción de calendarios y contactos en esta opción de calendario y contactos podemos darnos cuenta de que tenemos ya un servidor alternativo y un servidor oficial acerca de nuestro calendario principal se puede decir que todos los de la empresa pueden conectar a su aplicación tanto de celular o de outlook o de mac o de windows de calendario agregan el servidor y pueden ver todas las actividades que se están en el calendario oficial de la empresa lo mismo la libreta de direcciones de la empresa y la libreta de direcciones compartidas esto sería personal tu libreta de tu correo electrónico y ya de forma de forma corporativa para ver todos los contactos dentro de la empresa entonces estas opciones se puede configurar de forma manual o se puede configurar de forma automática ya en los dispositivos de apple u otros que puedan reconocer los clientes de forma nativa entonces esta opción es interesante recién se integrado hace más corporativa la opción de correo electrónico recomendamos darle una mirada e intentar configurarlo en los dispositivos móviles o de escritorio y por último tenemos esta opción de uso de disco muchas veces no sabemos que correo está recibiendo más spam entonces aquí tenemos un correo del default de la empresa podemos ver cuántos correos se tiene cuánto de uso está teniendo también cuántos correos enviados borradores basura entonces podemos hacer un mantenimiento también borrar del último año borrar los correos mayores a 30 megabytes o borrar todos los mensajes si es que no lo estamos utilizando y lo mismo de correo de pruebas solo tenemos un correo de bienvenida que nos ha llegado entonces no necesitamos hacer un mantenimiento esto bien esta es la sección de correo electrónico quizás la más importante en una cuenta de hosting ahora pasaremos a la segunda opción que es la que también es la más usada entonces es la administración de archivos en la administración de archivos podemos ver las carpetas que están dentro de nuestro servidor todas las carpetas las carpetas mail no se deben borrar estas porque son las que vienen por defecto y si las eliminas va a causar algún problema entonces la carpeta principal es la public html donde se va a cargar nuestro sitio web y podemos cargar nuestros archivos aquí no por ejemplo podemos agregar un index.html creamos y podemos abrir un editor html editamos y podemos poner página web en construcción esperamos que cargue y agregamos que esto es muy bien un encabezado uno y lo guardamos se ha guardado correctamente lo cerramos agregamos un index en el public html y debería mostrarnos en nuestro website página en construcción cerramos podemos podemos administrar también las imágenes crear imágenes pequeñas escalarlas y convertirlas de un formato jpg en png podemos tener una carpeta y empezar a convertirlas todas algunas herramientas que nos ofrece este cpanel entonces también podemos tener la privacidad del directorio a que se refiere esto podemos asignarle alguna contraseña vamos a ingresar a public tenemos una carpeta ahora podemos editarla y podemos proteger con contraseña escribe un nombre para el directorio ok la contraseña volvemos y vamos a necesitar crear un usuario y contraseña para esta carpeta nuestro correo de prueba o nuestro usuario de prueba y nuestra contraseña ya le agregamos prueba entonces regresamos y cualquiera que intente ingresar a nuestra carpeta a hola vemos un segundo al inicio nos va a pedir un usuario que pusimos prueba y nos va a pedir una contraseña que asignamos a bilweb.com iniciamos la sesión y recién podemos acceder claro que no existe nada en la carpeta pero esa es la forma de proteger los los directorios con contraseña bien dentro del uso de disco podemos ver en esta opción toda la información todos los datos que se está utilizando en nuestro servidor en nuestra cuenta de hosting esto nos va a permitir revisar qué es lo que necesitamos borrar el espacio que está ocupando más vemos aquí un poco la carpeta de backups vemos uno de repositories que es prácticamente de módulo que hicimos un vídeo anterior y vemos podemos ver la carpeta de wordpress de backups las bases de datos entonces en base a toda esta información podemos hacer una limpieza y aquí tenemos a una opción más detallada pero podemos ver en general qué es lo que está ocupando más espacio también podemos agregar algunos discos de red quiere decir configurar dentro de nuestro computador un acceso directo para nuestro hosting y viceversa podemos crear un directorio y que se pueda leer desde otro servidor entonces esta opción es muy interesante que nos permite expandir nuestro almacenamiento y también nos permite conectarnos desde nuestro computador con aquí tenemos un tutorial muy interesante de cómo podemos conectarnos con windows 10 y agregar un disco de red y configurarlo con la cuenta de hábil web seguimos revisando cuentas ftp esta opción nos sirve para crear cuentas y acceder a nuestro servidor entonces tenemos la cuenta creada y nuestro servidor vamos a ver cómo se configura nuestro servidor ftp es ftp.avilweb.xyz nuestro nombre de usuario es prueba.avilweb.xyz nuestra contraseña que pusimos en este ejemplo es avilweb.com y nuestro servidor por defecto es el puerto 21 de todas formas vamos a eliminar todos estos usuarios o la cuenta de hosting ya que este vídeo solamente es para pruebas y esa es la forma como puedes acceder al ftp después necesitas un programa en tu computadora nosotros te recomendamos algunos gratuitos como cyberduck o vamos a ver si escribimos mal si aquí está cyberduck.io filesilla son de los ftp más populares a comparación el cyberduck que personalmente utilizo es que puedes conectarte a google drive a instancias de amazon web services u otros servidores como podemos ver aquí dropbox y algunas versiones premium que pueden tener más opciones de conectarte y filesilla también que es el más popular y ya vemos tú puedes ver cuál utilizarlo bien esto en cuanto a las cuentas de ftp las conexiones de ftp prácticamente te dice quienes están conectados a la ftp que usuarios así que simplemente es un monitor realizar copias de seguridad esta es una de las opciones más importantes ya que te permite crear un full backup quiere decir que el servidor va a generar una una compresión completa de cuantas cuentas de correo tengas base de datos sitios web subdominios de envíos todo y esto puedas moverlo a otro servidor es recomendado tener un backup temporal es decir una vez al mes puedes realizar un backup y guardarlos de todas formas nosotros como proveedores en avilweb.com te ofrecemos un backup semanal o diario según veamos de programarlo según nos lo pidas y esto para tener una seguridad extra y todos nuestros backups son respaldados en la nube de amazon web services entonces entonces solo puedes asignar donde crear el full backup en el directorio principal puedes enviarlo a otro servidor ftp puedes enviarlo a un ftp también remoto de modo pasivo o utilizar otro protocolo de creación de backups entonces y puede llegarte un correo de notificación a donde lo estás creando o no enviar ningún correo y el directorio principal generar copia de seguridad como nuestro servidor está vacío creo que tiene esta cuenta de hosting 80 o un giga entonces el backup nos va a tomar un minuto será máximo vamos a refrescar revisamos y el backup está en progreso entonces cuando esté listo con un simple clic puedes descargar el full backup o puedes enviar a tu proveedor en caso de que cambies de proveedor para que te restablezca en un nuevo servidor entonces recomendamos tener siempre un backup listo por seguridad también existe una asistencia de copias de seguridad no es decir podemos crear descargar o restaurar nuestra información pero esto ya es más que todo una opción avanzada que te recomendamos pedir asistencia técnica para restablecer el director principal o toda la información que tengas ¿no? pasamos a la siguiente opción que es la de JIT entonces con JIT está prácticamente creada un repositorio aquí puedes crear repositorios copiar código como de Moodle o Wordpress o Joomla o cualquier otro proyecto que necesites copiarlo puedes hacerlo de forma automática y agregar a un repositorio ¿no? muy bien amigos es posible que sea muy rápido la explicación déjanos tus comentarios preguntas te ayudaremos con mucho gusto ya tenemos avanzadas las dos opciones más importantes que es la de archivos y correo electrónico entonces nos vamos a lo que es las bases de datos en muchos de nuestros servidores tenemos también Postgres puedes pedirlo al soporte técnico y lo instalaremos por ti ¿no? dentro puedes tener un una base de datos o depende del paquete que has adquirido varias bases de datos entonces vemos de crear una base de datos asistente de base de datos remoto creamos una prueba y lo mismo creamos un usuario prueba con su respectiva contraseña crear usuario le damos todos los privilegios hacer cambios y ya se agregó el usuario prueba al web xyz barra baja prueba en la base de datos con el mismo nombre volvemos al inicio y podemos acceder al php myadmin y dentro del php myadmin está nuestra base de datos prueba dentro del php myadmin podemos importar una base de datos que tengamos si es que ya tenemos una exportarla o realizar algunas consultas sql si es que acaso lo conocemos cerramos y podemos ver nuestras bases de datos ya tenemos la base de datos prueba con el usuario y podemos cambiarle de contraseña si queremos al usuario entonces no es muy complicado esto es para conectarnos remotamente en caso de que vayamos a conectarnos desde otro servidor podemos agregar la ip y agregar un comentario y dar permiso para que se puedan conectar a nuestra base de datos de forma remota cerramos esto veamos la opción de dominios y tenemos en la opción de dominios publicar publicador de sitio este es un publicador básico de un website que quieras poner por ejemplo un un currículum con tu nombre tus correos tu cuenta de twitter redes sociales y hasta un tracker de google analytics no entonces esto te puede ayudar a crear tu sitio web super rápido algo en construcción no en la sección de dominios podemos ver cuantos dominios tenemos aparcados dentro de nuestra cuenta de hosting muchos paquetes de hosting te permiten agregar más dominios y tener una carpeta respectiva esto te ayudaría a manejar todo dentro de una cuenta de ese panel a pesar que no es recomendado por seguridad y esta es una opción similar dominios adicionales también puedes agregar un dominio adicional se va a crear el nombre de subdominio y a qué carpeta apunta aquí tenemos la creación de subdominios que es un poco más simple y entonces se va a crear simple.ableweb.xyz vemos ya se creó nuestro subdominio y aquí tenemos los subdominios creados y también podemos eliminarlos borramos borramos volvemos eliminamos el siguiente y ya no tenemos ningún subdominio dentro de nuestro panel de hosting entonces regresamos a la parte inicial subdominios alias alias es prácticamente agregar otro dominio que va a apuntar a la carpeta principal en vez de tener digamos a bilweb.net que queremos que igual se direccione a bilweb.xyz no se llamaría una redirección se llamaría un alias que ingresando a .net sería lo mismo que ingresar a xyz redirigir en caso de que ya no vamos a vayamos a utilizar nuestro sitio web podemos redirigir de forma permanente todos los dominios a el nuevo dominio a bilweb.com por ejemplo y crear la redirección o si solamente son las de dirección temporal todos los dominios al nuevo sitio www.https.com creamos la redirección de prueba tenemos una opción avanzada de zona editor esta opción es grande así que tenemos otro video tutorial que puedes darle una mirada es aquí una opción que te pedimos puedas pedir asistencia técnica al soporte técnico de tu cuenta de hosting ya que ellos van a ayudarte a configurar adecuadamente y no es necesario modificar nada aquí pero si necesitas modificar algo puedes ir a editar puedes agregar un nuevo registro en x a apuntar a otro servidor todo desde esta zona de editor de dns bien tenemos esta opción de dynamic dns es precisamente en lo que indica su nombre podemos ver la documentación de que creamos una url con una ip dinámica y cuando cambie la ip o se genere la ip va a poder llamar nuevamente a la nueva ip generada entonces para esto es una opción avanzada puedes ver el manual o puedes comunicarte con tu soporte técnico para pedir asistencia en esta opción que no es tan usada porque ahora actualmente todo se maneja desde el zona editor de dns como vimos la opción de dominios es más rápida ya estamos acabando con este manual entonces nos vamos a métricas ya que son opciones similares vamos a ir simplemente describiendo qué es lo que contiene cada opción en la opción de visitantes podemos ver los visitantes que están frecuentando nuestro sitio que usuarios desde que ip están accediendo o están intentando acceder podemos ver los visitantes en vivo de nuestro sitio web podemos ver los errores que usuarios están accediendo y están presentando errores ¿no? aquí vemos algunos errores del servidor de algunos comandos o de algunas páginas que acabamos de borrar ya no existen ¿no? en Bandant ya vemos la capacidad de transferencia que están utilizando cuánto se está utilizando qué está utilizando más los correos FTPs el sitio web en HTTP entonces tenemos tenemos datos estadísticos más avanzados ¿no? lo mismo acceso sin procesar vemos los usuarios que se han configurado podemos descargar los archivos de logs para darle una mirada también tenemos esta opción de analytics instalado y podemos revisar nuestras visitas ya de una manera más detallada es la opción del ABW stats que es una aplicación como Google Analytics que nos va a permitir ver los usuarios cómo nos han encontrado cómo nos han buscado desde qué IP se han conectado entonces si no deseas instalar Google Analytics puedes utilizar esta opción al igual que podemos ver que son opciones similares todas intentan ofrecerte la información de las estadísticas de tu sitio usuarios y demás también WebAleaser lo mismo nos indica las fechas los usuarios los datos los accesos en fin todos son similares lo mismo ver las opciones de FTP quienes se han conectado y un editor de métricas también qué opciones están habilitadas encendida, encendida, encendida como ves esta opción de métricas te dan bastante información y cómo quieres mostrarla tú puedes elegir si quieres ver las estadísticas a través de Analog o WebAleaser o Adobe A W Stat bien ahora tenemos la opción de seguridad dentro de seguridad podemos tener acceso SSH a nuestro servidor administrar las claves esto nos va a permitir conectarnos a través de Putty podemos descargar desde putty.org un manejador un cliente SSH y conectarnos a nuestra cuenta de hosting de forma segura y con acceso a la terminal podemos bloquear la IP de usuarios malintencionados que estén atacando nuestro sitio si vemos en las analytics que usuario está atacando podemos agregar la IP y bloquearlo directamente podemos ver el estado de nuestro SSL ver nuestras claves crear un nuevo certificado administrar nuestros SSL en SSL TLS manejar APIs de nuestra cuenta de hosting si queremos conectarlo con una aplicación de terceros podemos tener esta opción muy bien es avanzada podemos protegernos también las carpetas esto quiere decir los enlaces cualquiera usuario que esté intentando acceder a nuestro sitio desde otro puede no mostrarle las imágenes o los textos estas extensiones protegidas y entonces no va a usar mucho a ancho de banda de nuestra conexión de hosting normalmente esto ya está deshabilitado porque todos utilizan enlaces y comparten información pero si deseas tener esta medida de seguridad puedes dejarla habilitada lo mismo esta protección puedes bloquear las contraseñas o puedes crear áreas protegidas donde no va a recordar las contraseñas no también tenemos esta opción del mod security que es una opción avanzada que está prácticamente habilitada para el dominio y te va a prevenir de ataques a tu sitio web también vemos el estado aquí del ssl es similar podemos crear una autentificación de dos factores con google cloud quiero decir con google authenticator que puedes descargarte en cualquier celular que ya viene las aplicaciones para android y ios google authenticator que puedes habilitarlo y cada que ingreses al cpanel te va a pedir que que te configures que te logues con un código extra que te va a generar la aplicación aparte nuestros servidores vienen con una protección extra de BitNinja que esto puede variar de empresa a empresa ya que pueden utilizar varios sistemas de protección muy bien tenemos esta opción de seguridad en cuanto a software tenemos opciones avanzadas que no son necesarias explicarlas excepto algunas importantes puedes instalar wordpress a través de softaculous que es una misma aplicación que viene aquí llegando a esta opción podemos explicarte un poco más paquete que no es necesario tocarlas ya que es una configuración avanzada si necesitas ayuda puedes pedirlo al soporte técnico no de todas formas estas opciones son simples y cualquier configuración avanzada va a necesitar hacerlo tu proveedor de hosting lo mismo los módulos PER vas vas a necesitar que esté tu administrador software del sitio software cpanel no hay ningún paquete normalmente no existe optimizar el sitio web puedes comprimir todo el contenido esto va a optimizar la velocidad de tu sitio web puedes administrar el multi php es decir cambiar la configuración de php de tu dominio puedes poner al 7.4 que es el último actualizado tenemos otros servidores con 8.0 puedes editar el php in y configurarlo según veas conveniente puedes abrir algunas opciones mostrarles dores cambiar las configuraciones lo aplicas y lo mismo tenemos aquí lo mismo de la aplicación de los obstáculos entonces de software no hay mucho que ver pero los más importantes de optimizar el sitio web cambiar la versión de php o modificar el php.ini no tenemos alguna opción avanzada de trabajos de chrome que esto es tareas automáticas que hace los sistemas para que pueda ir funcionando no si no tienes un sistema y no utiliza chrome entonces no es necesario usarlo no manejarlo pero si necesitas ayuda puedes preguntar al soporte técnico de tu proveedor podemos monitorizar los dns realizar una búsqueda si están bien entonces son pequeñas ayudas que te van a mostrar si están bien configurados los dns de correo y demás ver los índices de las carpetas ver las páginas de door editar las páginas de door la 404 no no se encontró entonces ya viene por defecto un mensaje no y tú puedes editar este mensaje y editar la plantilla y mostrar otro mensaje de error lo mismo manejadores de apache una opción avanzada no es necesario tipos mime la los tipos de archivos que se van a permitir puede ser puedes agregar unos más y tenemos un escáner antivirus que tampoco es necesario utilizarlo desde aquí ya que funciona de forma automática entonces tenemos prácticamente toda la opción avanzada lista tenemos aquí en preferencias podemos cambiar la contraseña de nuestro cpanel la contraseña anterior te va a pedir y puedes agregarle una nueva contraseña o generar una contraseña también puedes cambiarle de idioma cambiar el estilo poner un estilo diferente este es el actual puedes aplicar uno más light uno negro ponemos uno más light y lo mismo información de contacto los detalles de la persona y administrador de usuarios esto para ver los usuarios FTP para ver los usuarios de correos de prueba y demás muy bien veamos las aplicaciones que tiene ese panel y tiene un wordpress toolkit este wordpress toolkit nos va a permitir instalar un wordpress como lo hacemos en softáculos tenemos un vídeo completo acerca de este wordpress toolkit así que te recomendamos puedas darle una mirada que te va a explicar el uso correcto bien y llegamos a la última parte softáculos en softáculos tenemos auto instaladores de bastantes aplicaciones ingresamos la mayoría de los proveedores de hosting tienen este softáculos que es una gran herramienta que te va a permitir instalar de forma rápida y automática sitios como wordpress o sistemas de blogs o portales como Yomla o de foros o de galerías sistemas de correo ERP una infinidad de programas automáticos esto es una opción premium pero viene ya en la mayoría de las cuentas de hosting nosotros mismos lo ofrecemos así que te recomendamos pedir a tu proveedor de hosting que ya venga que venga estos obstáculos en tu cuenta de hosting y así instalas cualquier sistema en cuestión de minutos segundos bueno amigos este vídeo ha sido un poco extenso pero tocamos las partes más importantes de este cPanel te recomendamos revisar nuestros otros vídeos acerca de correo electrónico o cómo mejorar la seguridad o la velocidad de los sitios y eso es todo amigos gracias por vernos por favor suscríbete a nuestro canal de youtube déjanos tus comentarios y preguntas nosotros estaremos esperando para poder ayudarte gracias 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 a los 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 a los